Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborrachate, eso sí, tienes tanto que aprender Como amar a una mujer, ¿qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada infiel Fue difícil entender que ya no me querías Que gané yo a verte entregado tanto a ti Estoy cayendo en cada una de tus nueve mentiras ¿Cómo? Yo ya no, ya sé que eres tú y no me querías Y ahora sí, solamente los varones La vueltita, la vueltita Ay, Dios mío, solamente hay un varón, che ¿Cómo dice, cómo dice? Yo recuerdo ese beso de tu boca Y en el auto cuando hacíamos cosas locas Y esta noche, ¿qué van a hacer? Cosas locas, ¿sí o no? Yo recuerdo muy bien Yo recuerdo el episodio en la sala Hermano, si quieres bailar en tu lugar, bailalo A lo que vinimos Yo recuerdo muy bien Como si fuera ayer Yo sé que vos también Y yo sé que vos también te la sabes Cantando Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más ¿Y dónde están mis amigos que saben bailar la cumbia tipo Cambita? ¿Cómo es? Dale ¿Qué? Una Eso Sigue DJ Manos arriba, manos arriba Y los que están tomando con sus mejores amigos A ver Ay, ay, ay Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estamos bien, sí o no? Ahora sí, al pasito Y esta noche los enamorados lo cantan Me muere Yo sé que eres mi amigo Por eso nunca te hablé Pero tengo que decir Que me enamoré Eso Pero Oye DJ J Sin llorar hermano Olvídala 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 hermano Jajajaja Y las manos bien arriba, bien arriba Y las manos bien arriba, bien arriba Yo no quiero cerveza Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Yo no quiero cerveza Y ahora todo Con el baño en la cabeza Y quiero que lo bailes riquito Quiero que lo bailes suavecito Quiero que lo bailes suavecito ¿Qué? Pero Ay ¿Cómo? Mamacita Oye, me habían dicho que en Karanavi Hay muchas mujeres Pero no pensé que era el 80% Hermano, no hay varones en la pista ¿Qué ha pasado? Esta noche ¿Quiénes mandan? ¿Las mujeres o los varones? Eso Soy soltero Dígame lo que quiero Soy soltero Dígame lo que quiero Soy soltero Dígame lo que quiero Uy ¿Dónde están los solteritos Con una mano arriba? A ver Ey 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 ¿Y dónde están las solteras Sin compromiso? A ver Ay Ay ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde? ¿Y dónde están las chicas solteras? Unas palmas arriba solteras Para arriba con la mano arriba Sí Para arriba con la mano arriba Sí Eso Ey 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 Quiero que te muevas Quiero que lo bailes Quiero que lo goces Control Mix HD No 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 Visual Perfecta ¿Y dónde están pasitos guachisturros? Ay Ay ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ey ¿Quién está bailando con la más coqueta? Epa ¿Dónde está la más coqueta? La que siempre se saca fotos Ay Ay Como decimos Como decimos Con la más coqueta? ¿Qué pasa? Se pula bailar la firma de mi tiburú La ropa bocalo Tienes malo, tienes malo Tienes malo, tienes malo Y el pasito, 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 pasito Y esta noche tenemos cumpleaños, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa, goza! Oye, qué linda fiesta, ¿eh? Más mujeres por fin ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Mando arriba, mando arriba, mando arriba! ¿Y quién está bailando con la mujer boquita de caramelo? A ver, dale ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Y el pasito, tiktok ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Cuando caminas, todos suspían por ti! ¡Ah! ¿Qué quieren bailar, fieras? Cuando te rías, mora, no está ya, amor Falta, falta, ya se viene, ya se viene, ya se viene ¿Cómo es? ¡Sale más abajo, más abajo! ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y dónde está el pasito de Claudio Armando! ¡A ver! ¡Sigue! Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas, siento yo desvanecer ¡Ay, ay, ay, amor! Mujer como tú no hay ¿Qué daría por tu amor? Quisiera verte